Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado, el rostro mojado Soy tan desechada que quiera morirme Me miras, no duela, me tiras Palabra con el viento Yo solo capricho que el niño se mía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente una más que lo amaba Mentirás, no duela, mentirás Mentirás, no duela, mentirás Los besos arrosos, las falsas caricias que me arrepentía Él me mintió Él me mintió Ahí está, poderosa Frente a frente Rocio Vánquez Siete Jorge Román Para mí es un seis Gracias Curvy Ocho Gracias Horacio Siete Gracias Ahí está ¿Te sentiste bien con las calificaciones o esperabas más? Tal vez un poquito más, pero me sentí bien Sé que tuve los pequeños errores, pero lo disfruté muchísimo Bueno, recordando que falta la calificación del público 28 puntos Apenas vamos con